¿Qué tal? Hoy vamos a necesitar una banda, una goma roja, ¿vale? También vale las clásicas bandas que son más planitas, las podemos hacer un nudo con ellas y al final utilizarla de tal manera que quede como está cerrada, ¿vale? Entonces, vamos a empezar boca arriba, sintiendo las plantas en el suelo, sintiendo el sacro, la zona alta, flexibilidad, eso es. Vale, y desde ahí vamos a utilizar la banda, suelo el pie, ahí está. De tal manera que mis manos van a mantener constantemente la posición de resistencia, ¿vale? Desde ahí quiero que alargues tu pierna hacia delante, cogiendo aire, exhales para volver y vuelvas a empujar. Vamos a hacerlo seis veces. Una más. Bien, apoyo y cambio. Poder, hacia la goma, hacia la línea. Poder, hacia la goma, hacia la goma. Una más. T CSIS. Tienes que ir a la posición. Tienes que ir a la boda, hacia la goma. Tienes que ir a la posición. vamos a agarrar la goma. Quiero que abráis un poco para ver si tiene la tensión. Si con las dos partes de la goma es mucha tensión, también muy interno sobre una pared. Entonces, sobre una quiero que agarramos la goma, abramos mínimamente, abramos esa apertura y, a la vez, llevamos los datos hacia atrás manteniendo el control sobre el control. Y aquí vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Nosotros vamos a hacer los codos estirados y giramos a la posición de inicio. Vale, vamos a repetirlo. Seis veces. Inhalando hacia atrás y salando hacia adelante. ¡Gracias! Gracias. 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 Y vamos de nuevo para el último, separando ligeramente y abriendo nuestras manos hacia atrás, vuelvo hacia adelante. Bien, intensificamos un poco el movimiento chicos, lo que vamos a hacer ahora es, primero, movilizar antes de utilizar la goma, llevando una mano hacia atrás y una pierna hacia adelante, cogiendo aire. Quiero que exhales para volver y lo repitas seis veces. Al mismo tiempo chicos, la mano contraria empuja al suelo, dos más. Bien, apoyo y cambio. Agargo, exhalo para volver. Y utilizamos la goma ahora, entonces quiero que fiquéis bien el punto de apoyo sobre el pie. Vale, nos va a llevar como más tiempo, si utilizamos gomas o material externo, llevamos más tiempo a la colocación, tiene que ser correcta. Vale, aquí vamos a ahorrar un poco la tensión de la goma, cual tiene que ser valiente de aquí. Quiero que alargues, cogiendo aire, exhales para volver, mantén el control pulgar hacia la dirección del movimiento. Planta, mirando al frente, guerra 90-90, brigo dentro, brazo en línea, hombros lejos de las orejas y nada atrás. Siguiente veces chicos, dos, tres, cuatro, dos más. Una. Bien, cambia de plano. Dirige tu lugar hacia atrás. Mano, por lo tanto, la mano hacia arriba, hacia el pecho, abriendo bien. Dirige el hombro y el pecho hacia atrás. Y salta para la boca. Al mismo tiempo. Pujo. Cuatro. Dos más. Una. Bien, apoya, descanse. Y os suficientemente al cuerpo. Tres. Pasamos por la espalda. Y volvemos a exerir el mismo ejercicio. Segunda vuelta, con los hijos de la punta, en este mismo tiempo. Y en que hay un rostro sobre el abdomen. Esa espalda. Diva la tensión, vamos por el inicio. Hasta el final del movimiento, subexcicará. Un poco de spreción, pero no hay exceso. Pero, la acción su bestial. La presión estial, siempre que sea controlada, estará. bien, exacto, vamos de nuevo, planta, izquierda, brazón, manos de besa, manos de dos, no, cadena con ella, palo, bien, la cabeza izquierda, bien, al palo, exhala, palo, con κ, guía, palo, exhala, llo, jum, guía, palo, exhala, sorry, небo, etc. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. Trabajo con goma. Diferentes posturas. Y ejercicios con diferentes intensidades. ¿Vale? Boca arriba. De lado. Boca abajo. Y sentado. Gracias. Gracias. Gracias.